La respuesta de la América, desde este saque de banda ahí entre Velasco, Vergara, el que centra el cabezazo de Rangel, pega del travesaño en la espalda de Viera y la pelota se mete. El primero del conjunto Escarlata. Infortunio para Viera, le golpea en la espalda y la pelota dentro, llegaba y cierra pero ya 34. Carrascal que abre al extremo izquierdo. Se acompaña ahí Vergara con Edwin Velasco. Velasco se mete al área, todo el espacio para él, el centro y llega Sierra para invocarla. El 2 a 0 para la América, en las piernas de Carlos Sierra, el volante de marca. Acción importantísima de Velasco y de Vergara por esa zona izquierda y el que remata, Sierra en la mitad. Nada que hacer para el arquero Viera.